Quiero alabarte más y más aún Quiero alabarte y bendecirte más y más aún Y bendecirte más y más aún Hacer tu voluntad, tu gracia conocer y bendecirte Así es, queremos alabarte y bendecirte Señor en esta tarde Queridos amigos de Monticello, muy buenas tardes Me alegra mucho estar con ustedes celebrando esta Eucaristía Alabando y bendiciendo al Señor Dándole gracias por la vida de Ángela Teresa Gaviria Bedoya Y Ana María Cardona Gaviria el día de su cumpleaños Ángela Teresa, Ana María, que Dios las bendiga Espero que sea un día lleno del amor de Dios Que sigan muy 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 fuertes De su mano, muy unidas a Él Que dejen entrar Como hará Marta, nos dirá el Evangelio en este día Dejen entrar a Jesús en el corazón Y ese entrar no es desde afuera Sino desde adentro Que lo dejen obrar en sus vidas Para eso oramos en esta Eucaristía Para darle gracias a Dios por sus vidas Y para entregarle sus sueños, proyectos, ilusiones Me uno entonces a toda la familia Para que ustedes estén muy llenas del amor de Dios Y de su familia Hoy, este año y siempre Ese es el deseo entonces Que tenemos para celebrar esta tarde esta Eucaristía Yo los invito también Que cada uno de ustedes pongan en el altar Y en las manos de Dios Sus intenciones y necesidades Con esas intenciones Vamos a iniciar En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén El Dios de la vida El Dios de la alegría El Dios del amor De la paz Está con todos ustedes Al iniciar yo quiero invitarlos Para que con humildad Reconozcamos nuestros pecados Le pidamos perdón al Señor Por nuestras faltas Sobre todo por esos momentos En los que no hemos valorado la vida No hemos agradecido lo que tenemos Que de pronto hemos renegado Hemos peleado Entreguémosle todo eso al Señor Para que Él nos ayude a transformar Todas esas realidades Y hoy de manera especial Para que Ángela Y para que Ana María Puedan experimentar Todo el amor Y la misericordia de Dios En sus vidas Porque Él les perdona todo Tú que eres la plenitud De la verdad Y de la gracia Señor Ten piedad Señor Ten piedad Tú que te hiciste pobre Para enriquecernos Cristo Ten piedad Cristo Ten piedad Tú que viniste Para hacer de nosotros Tu pueblo santo Señor Ten piedad Señor Ten piedad Dios Todopoderoso Tiene misericordia de nosotros Él perdona nuestros pecados Y nos lleva a la vida eterna Amén Hoy celebramos en la iglesia La memoria de Santa Marta Oremos Dios Todopoderoso y Eterno Cuyo Hijo quiso hospedarse En la casa de Santa Marta Concédenos por su intercesión Que sirviendo fielmente a Cristo Nuestros hermanos Merezcamos ser recibidos Por ti en la mansión del cielo Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos De los siglos Amén Vamos a escuchar con atención La lectura de este día Lectura del libro de Isaías De Jeremías Hay de mí, madre mía Que me engendraste Hombre de pleitos Y contiendas Para todo el país Ni he prestado Ni me han prestado Y todos me maldicen Cuando encontraba Palabras tuyas Las devoraba Tus palabras Eran mi gozo Y la alegría De mi corazón Porque tu nombre Fue pronunciado Sobre mí Señor Dios De los ejércitos No me sentía A disfrutar Con los que se divertían Forzado por tu mano Me senté solitario Porque me llenaste De ira ¿Por qué se ha vuelto Crónica mi llaga Y mi herida Enconada e incurable? Te me has vuelto Arroyo engañoso De aguas constantes Entonces respondió El Señor Si vuelves Te haré volver a mí Estarás en mi presencia Si separas lo precioso De la escoria Serás mi boca Que ellos se conviertan a ti No te conviertas tú a ellos Frente a este pueblo Te pondré como muralla De bronce Inexpulnable Lucharán contra ti Y no te podrán Porque yo estoy contigo Para librarte Y salvarte Oráculo del Señor Te libraré De manos De los perversos Te rescataré Del puño De los opresores Palabra de Dios Al Salmo nos unimos Respondiendo Dios es mi refugio En el peligro Líbrame de mi enemigo Dios mío Protégeme de mis agresores Líbrame de los malhechores Sálvame de los hombres Sanguinarios Dios es mi refugio En el peligro Mira que me están acechando Y me acosan los poderosos Sin que yo haya pecado Ni faltado Señor Sin culpa mía Avanzan para acometerme Dios es mi refugio En el peligro Estoy velando contigo Fuerza mía Porque tú Oh Dios Eres mi Alcázar Que tu favor se adelante Oh Dios Y me haga ver La derrota del enemigo Dios es mi refugio En el peligro Pero yo cantaré Tu fuerza Por la mañana Aclamaré tu misericordia Porque has sido Mi Alcázar Y mi refugio En el peligro Dios es mi refugio En el peligro Y tañeré en tu honor Fuerza mía Porque tú Oh Dios Eres mi Alcázar Dios es mi refugio En el peligro Aleluya Yo soy la luz del mundo Dice el Señor El que me sigue Tendrá la luz de la vida Aleluya El Señor está con ustedes Lectura del Santo Evangelio Según San Lucas En aquel tiempo Entró Jesús en una aldea Y una mujer llamada Marta Lo recibió en su casa Esta tenía una hermana Llamada María Que sentada a los pies del Señor Escuchaba su palabra Y Marta se multiplicaba Para dar abasto Con el servicio Hasta que se paró Y dijo Señor No te importa Que mi hermana Me haya dejado sola Con el servicio Dile que me eche una mano Pero el Señor Le contestó Marta Marta Andas inquieta Y nerviosa Con tantas cosas Solo una es necesaria María ha escogido La parte mejor Y no se la quitarán Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Apreciadas Ángela Y Ana María Me alegra mucho Estar con ustedes Y junto a su familia También Dándole gracias A Dios Por su vida Y de manera especial Hoy que estamos Celebrando el día De la amistad ¿Por qué? Porque es que Estamos celebrando La memoria De Santa Marta Y Marta Junto a María Y Lázaro Eran esos grandes Amigos de Jesús Recuerden que ellos Viven en Betania Y Betania Representa Para nosotros Ese lugar Donde Jesús Iba a descansar ¿Por qué? Porque allí es donde Viven sus amigos Porque en medio Del cansancio De todo su ministerio Allá iba Y se sentía Como en casa Yo me imagino Esas conversaciones Esas pláticas La vida de Jesús Como Jesús Lloró Como Jesús Tenía amigos Y seguramente Disfrutó con ellos Y el pasaje Que nos presenta hoy El Evangelio Es bellísimo ¿Por qué? Porque Jesús Jesús con Marta Y María Marta se caracteriza Por la que trabaja Hace mil cosas María La que escucha Jesús A los pies del Señor Y no es que sea Una más importante Que la otra O al menos así Lo entendió Santa Teresa De Jesús Lo que nos puede dejar Y nos quiere dejar El Señor A través de esta memoria Es que Marta Y María Anden siempre juntas Marta y María Anden siempre juntas ¿A qué se refiere eso? A que nosotros Tengamos la actitud De Marta Trabajemos Hagamos todo lo que Tenemos que hacer Pero primero Estemos como María Escuchando A la mano Escuchando A la mano Entonces Hoy que celebramos Su cumpleaños Ángela y Ana María Yo quiero invitarlas Primero A que lo vivan Como una fiesta Porque Cumplir años Es dar gracias Por un año más Es dar gracias Por 365 Días Que me pude levantar Es dar gracias Por cada una De las bendiciones Que hemos vivido En este año Y a lo largo De nuestra existencia Es la primera invitación Que quiero hacerles Que den gracias a Dios Por cada bendición Y miren La primera bendición Que nosotros tenemos Es Dios Y la segunda Esos rostros concretos De Dios A nuestro lado La familia Que ustedes le den gracias A Dios Por cada uno De sus familiares Y seres queridos Esa familia Que ha querido Darles este regalo Esa familia Que quiere que celebrar Con ustedes Que se alegra Con ustedes Ese bello regalo De la familia Hoy A través de ellos El Señor les dice Las amo Las amo Y espero que ustedes Sientan todo ese amor De Dios En su corazón Porque Él realmente Las ama Y son unas bendecidas Porque en las buenas Y en las malas En la salud Y en la enfermedad En la abundancia Y en la escasez Dios está Él ha estado Con ustedes Está Y seguirá estando Y muestra de ello Sus familiares Y seres queridos Así que las invito A que le den muchas gracias A Dios Y la segunda invitación A que puedan vivir Realmente Este año Que ahora inician Con Marta y María Juntas En su corazón Es decir Que ustedes Todo lo que hagan Todo lo que trabajen Cada día de su vida Lo hagan con todo el corazón Y ojalá Toda su vida La alimenten de la oración Estar muy A los pies De Jesús Escuchando al Maestro Hago este signo Pero es Este signo Cierto Escuchar al Maestro Que habla en el interior Escuchar al Maestro Que habla en el silencio Escuchar al Maestro Que habla en la Eucaristía Escuchar al Maestro Que habla en la palabra En la Biblia Escuchar al Maestro Que habla En nuestros familiares Y seres queridos Ahí habla el Maestro Ahí habla Dios Todo lo que nos evoque el amor Todo lo que nos lleve a amar Es Dios hablándonos Así que escuchen La voz de Dios En su corazón Todos los días Y como las va a invitar A que amen A que se amen A que amen a los demás Como las va a invitar A que sean cada día más felices Como las va a llevar A que tengan paz en su corazón Y desde allí Que amen a sus seres queridos Que amen lo que hacen El trabajo Las ocupaciones Que lo amen Yo amo En la medida en que me amo A mí Y lo amo a Él Y a Él Lo amo en el silencio Lo amo Con una escucha atenta A su palabra Así que las invito A ustedes Ángela y Ana María Que hoy vivan esta fiesta De la vida Le den gracias a Dios Por todo eso Y le pidan La gracia De que Marta y María Anden juntas en su corazón Es decir Que todo lo que hagan Siempre esté alimentado Por la oración En la mañana En las noches En algún momento del día Gracias Dios Por mi vida Te amo Te entrego Lo que soy Amén Con este deseo Vamos a continuar Nuestra Eucaristía Entregándole al Señor Lo mejor de nuestra vida Es decir Nuestro corazón Bendito sea Señor Dios Del universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo del hombre Que recibimos de tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito sea Señor Dios Del universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo Del hombre Que recibimos de tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Oremos hermanos y hermanas Para que este sacrificio Mio y suyo Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para el avance Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y de toda su santa iglesia Señor al proclamar Las maravillas Que realizaste en Santa Marta Rogamos a tu majestad Humildemente Que así como aceptaste Con agrado La generosidad De su caridad Aceptes de igual modo El homenaje De nuestro servicio Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor está con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor nuestro Dios Ángela Ana María Yo las invito A que ustedes Y junto a ustedes Su familia En un instante de silencio Le den gracias a Dios Por la vida Y por todas las bendiciones Que a diario Recibimos de Él Por todo eso En verdad es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios omnipotente Y eterno A ti te glorifica La asamblea De los santos Y al coronar Sus méritos Coronas tu propia obra Tú nos ofreces El ejemplo De sus vidas La ayuda De su intercesión Y la participación En su destino Para que animados Por tan insignes testigos Corramos victoriosos La carrera que se nos propone Y con ellos Alcancemos La corona inmarcesible De la gloria Por Jesucristo Señor nuestro Por eso Con los ángeles Y con todos los santos Te aclamamos Te aclamamos llenos De alegría Diciendo Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos está en el cielo Y la tierra de tu gloria Hosana en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana en el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la fusión de tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus amigos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus amigos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será ramada Por ustedes Y por todos los hombres Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Amado Jesús En esta tarde Quiero alabarte Y bendecirte Por la vida de Ángela Y de Ana María Bendícelas Señor Llénalas de tu amor De tu gracia De tu bendición Sigue orando En su camino Cada día Sigue orando En sus corazones Regálales La paz que necesitan Dale luz En sus decisiones Que ellas te puedan Sentir siempre Cercano Señor Que puedan amarte Cada día más Que puedan vivir Siempre en tu presencia Gracias Señor Por su vida Y por todas las bendiciones Que derrama sobre ella Te entrego también A toda su familia Manténlos unidos Siempre En tu amor Este es el sacramento El sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Por la caridad Atiende los deseos Y suplicas de esta familia Que ha reunido hoy En tu presencia De manera especial Los deseos De Ángela Teresa Gaviria Bedoya Y de Ana María Cardona Gaviria Y la de todos Sus familiares Acuérdate también De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los Que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Santa Marta Santa Teresa De Jesús San Juan De la Cruz Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida Eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Querida familia Llenos de alegría Por saber que tenemos Un Padre Que nos ama Profundamente Vamos a dirigirnos A Él Con la oración Que el mismo Jesús Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos Los males Señor Líbranos de lo que daña Nuestro corazón De la tristeza Y concédenos La paz En nuestros días Para que Ayudados por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Está siempre con ustedes Los invito A que experimenten El amor Y la paz de Dios En sus corazones Y compartan fraternalmente Un saludo de paz Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos todos ustedes Invitados a esta cena Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Ángela y Ana María Este es el mejor regalo Que nos pueden dar La Eucaristía Y en ella El amor de Dios Que se derrama sobre nosotros Yo les invito Que experimenten cada día Las bendiciones de Dios La bendición que es tener familia La bendición de sus vidas La bendición del amor Mi corazón confiado está Porque yo te conozco Y en medio de la tempestad Nunca estoy sola Y puedo tu silueta Y en medio de la tempestad Tú eres el mismo Cada día Me enseñas a confiar en ti Con tu palabra Mi fe se aumenta más Cada mañana Cada día Oremos La sagrada comunión del cuerpo Y de la sangre de tu unigénito Nos aleje Señor De las cosas pasajeras Para que podamos A ejemplo de Santa Marta Crecer en sincera caridad Durante nuestra vida Y disfrutar de tu visión Perpetua en el cielo Por Jesucristo Nuestro Señor Hoy quiero unirme A sus familias O a tu familia Ángela y Ana María Para que juntos Les digamos Cumpleaños Feliz Te deseamos A ti Cumpleaños Hermanas Cumpleaños Feliz Que los cumplan Tan feliz Que los vuelva A cumplir Que los sigas Cumpliendo Siempre en Cristo Jesús Que Dios las bendiga Me alegra mucho Celebrar esta Eucaristía Por ustedes Espero que disfruten Bastante Rodeada siempre Del amor De Dios Y de sus seres queridos Y les entregamos Al Señor Por intercesión De nuestra madre La Virgen María Sus intenciones Y necesidades Diciendo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén El Señor está con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre Con el deseo De vivir en el amor Podemos continuar en paz Una feliz tarde Para todos Que Dios los bendiga Bendito es el fruto Bendito es el fruto Bendito es el fruto Bendito es el fruto Bendito es el fruto